Hola. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí ya me molestan tantos elementos en los menús contextuales de Windows 11. Por eso vamos a ver cómo eliminar algunos y sin instalar nada. Voy a intentar quitar el de Vulk Rename, pues vamos a descargar Hibit Uni Installer desde esta página. Si no quieres instalar nada, puedes escoger la versión portable. El enlace a la descarga lo tendrá en este mismo blog, al final del todo. Es gratis, sin virus ni historias raras, y sirve para un montón de cosas que mejoran tu sistema operativo. Pero vamos hoy por lo que habéis venido. Viene en Archivo comprimido, pero no hace falta descomprimir. Doble clic para entrar y abrimos el ejecutable. Entramos a Herramientas. Aquí encontraremos el administrador del menú contextual. Hay un modo avanzado, pero no lo recomiendo para un uso común. Si no quieres quitar ninguna entrada de Microsoft, es mejor que marque la casilla de ocultarlas, para facilitar la selección de los que sí quiere desechar. Perfecto, vamos a eliminar Vulk Rename. Solo hay que desmarcar casillas y darle a Actualizar después. Así de fácil. Y si posteriormente te arrepientes, vuelves y marcas la casilla, no tiene misterio alguno. Muchas gracias por la visita. Ojalá me haya explicado decentemente. Comentarme qué os pareció este programa y si conocen alguna alternativa mejor que pueda yo recomendar en este canal a todas las personas que me siguen. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.